¡Suscríbete al canal! Mujer que así lo diga es cobarde, recuerda que Cristo fue un hombre y un hombre también es tu padre, que un hombre Dios hizo a la mujer, en las escrituras lo pude leer. Ellos nos brindan amor y ternura, son una locura y nos dan placer, reconozco que hay hombres que hieren, pero otros que quieren no puede ser. Nos han vestido el amanecer, no ponen pretextos para contracer, solo una caricia te hace estremecer, como una sonrisa te puedes caer. Que vivan los hombres, hay que comprender, si Dios no existiera no hubiera mujer. ¡Gracias! 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 También somos culpables, no justifico tu forma de ser, solo los defiendo para darte a saber. Si dudas del hombre que tienes, si no te conviene, mándatelo hacer, reconoce que el hombre sí vale, no seas tan cobarde, te abrazo a durcer. Y nos dan besitos al amanecer, no ponen pretextos para contracer, solo una caricia te hace estremecer, como una sonrisa te puedes caer. Que vivan los hombres, hay que comprender, si Dios no existiera no hubiera mujer. ¡Bravo!